Viva la paz de nuestro hogar Los chicos vienen de estudiar Y nos sentamos a tomar café Y sonreímos Mientras papá va a trabajar Canto y me pongo a rasquetear A las 14.47 se abre el consultorio de la doctora Caos Nuestra sommelier en conflictos de índole doméstica en tiempos de pandemia Doctora Caos, bienvenida una vez más a Demencia Temporal ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Bien, creo que si no saco barbijo no podré hablar No deben colocarse barbijo en mentón Está mal esto Por favor Cuando salen en calle no deben hacer eso Dijo el Ministerio de Salud Ah, bueno, buenas tardes Qué felicidad, qué placer Primer encuentro con persona de sexo masculino De esta pandemia Buenas tardes señor actor, arquitecto Y mucho más Diego de Paula Buenas tardes doctora Un placer Bien Gracias por animarse A ser primer hombre en consultorio Muy bien Bueno Tengo acá una ficha material Un material de investigación sobre Diego Me dicen que está atravesando cuarentena en el Departamento Capital Federal Con pareja Sí Sí Sin hijos ni mascotas Sin hijos ni mascotas Bien, bien O sea, puede llamarse vida tranquila No No No, porque si bien no hay hijos ni mascotas Hay otras presencias internas Bien, interesante Convive con personajes de su interior Preocupaciones Convivo, claro Me visitan Es visitado Me visitan frecuentemente Bien Interesa Por algunas voces internas Sobre todo Más Yo creo que la cuarentena Ha cristalizado un poco esas visitas Las ha hecho más frecuentes Y también ha fortalecido Las Las Mis defensas Ante ellas Porque no son No suelen ser muy agradables Bien Digamos Cuarentena Cuarentena está Acercándonos todos Al borde Al límite De la locura Y nos está haciendo también Fortalecer Aquellos Recursos Que nos traen Del lado De la Salud mental Correcto ¿Cuáles serían Perfecto ¿Cuáles serían Sus estrategias Para Sobrevivir Encierro Y Y vida Vida doméstica Privado De su libertad La A ver La La estrategia La estrategia Principal Creo que es No hacer nada Es una Tengo Tengo como una especie De Habitación Para La pereza Como una Porque como no hay nada Que hacer Salvo Para mí mismo O para mi pareja Digamos O sea Como que no hay Ningún deber ser Externo Ni nadie que me mire Ni nadie que sepa Lo que yo hago Está bastante habilitada La La pereza Que implica No hacer grandes esfuerzos Por aquello Que no me interesa hacer Interesante Interesante Esteban Juan Habilitación Para la pereza Incorporemos El El Término Bien Me encanta Banco Como Como se está llevando Diego de Paula Con rutina Y horarios Como está manejando Esta situación Muy mal Muy mal No Es que Lo que pasa es que me parece Que armé una nueva rutina Basado en esta En realidad Armé una nueva rutina Y de De horarios Muy He vuelto un poco A la adolescencia En cuanto a Como dice un amigo mío Duermo a demanda Este O primera O como ser bebé Libre de demanda De teta y de sueño Si duermo A demanda Tomo nota Disculpe Perfecto Sí No Y en general Lo que me ha pasado Es que Es que se me desfasó Un poco los horarios O sea que me duermo Tarde a la noche ¿Hora? Y me despierto No tan tarde Y cuatro Más o menos Duerme cuatro de la mañana Bien ¿Y despierta? Diez Más o menos Diez, diez y media Diez Sí O sea que duermo Siete horas Más o menos Duerme siete horas Sí Y después bueno Estoy muy Algunos días Tomo decisiones Importantes Ayer decidí Limpiar la casa Fue toda una movida Me pasó una cosa Muy graciosa Que es que yo tengo Un contador de pasos En el teléfono Que ahora Tiene como unos Cuando lo miro Tiene como unos Picos De Que son cuando voy Al chino O sea cuando yo veo Las líneas Como la curva Que asciende Es la ida al chino Que son dos cuadras O sea que camino Más o menos Doscientos metros Por día Y ayer Como hice toda La limpieza Con el Escuchando música Con el celular Puesto en el jogging Me Me Vi Ayer caminé Un kilómetro y medio En dos ambientes Haciendo la limpieza Quince cuadras Caminé Bien Interesante Interesante Esa ha sido La actividad física ¿Está haciendo Actividad física Por YouTube? Estoy haciendo Actividad física En realidad No por YouTube Sino por videollamada Con un Con un Entrenador amigo Y hacemos Dos clases De media hora Semanales O sea no mucho Pero bueno Por lo menos Muevo un poquito Algo Bien Interesante Interesante ¿Cómo se está llevando Con alimentación? Engordé Siete kilos En el primer mes De verdad No es un chiste Siete kilos Primer mes De cuarentena Así A libre demanda Libertad Total ¿Cuál fue su fuerte En ese primer mes Para lograr Esos siete kilos? ¿Cuál fue? Harina Frito Alcohol No No Más que nada La panadería Da una vuelta Bien Me gusta que sea un lugar ¿Quién fue culpable? ¿A quién llegar denuncia? ¿Panadería? ¿Quiere nombrar? Luigi Panadería Luigi Pero ¿Cuál fue? Me interesa este tema Especialmente ¿Cuál fue? Dentro de lo que ofrece Panadería Luigi ¿Cuál fue? ¿A qué se ha dedicado En ese mes? Especialmente Al pan A las facturas Porción De Rogel Inovidual La que nombró Juan La favorita de Juan Sí Es Villa Crespo Es Villa Crespo ¿Eh? La favorita de Juan Caboti Creo Le gusta mucho La Rogel A él Me gusta mucho La Rogel Es muy rica Bien hecha Es un planazo No Tremendo Como la que hace Nuestra amiga Mara Vesteli Es insuperable Insuperable ¿Doctora? Sí Sí Pero doctora ¿Usted conoce a Mara Vesteli? Mirá No, no Para nada Me refería a que la torta Es insuperable Mara Vesteli No conozco Me han recomendado Hablar con ella En algún momento Pero no No conozco Sí ¿Qué iba a decir Esteban? Me quería decir alguna cosa Claro Porque me interesa mucho Si puedo puentear con usted Porque veo que tanto Diego Como yo Pertenecemos al gremio de barbudos Yo he padecido la barba En pandemia Porque soy fóbico A tocármela yo Así que La barba Así que Tuve que ir a un peluquero Cuando se habilitó La aclaración No era para nada necesaria Pero bueno Vamos a Por las dudas Por el tema del confer Quiero saber Diego Su barba La retoca a él Va a un Algo estético Peruquería ¿Se lo puedo preguntar Doctora? Sí, por favor Sí, sí, sí Me interesa este tema ¿Cómo va esa barba? ¿Cómo va los pelos? ¿Cómo se lleva? La retoco yo La retoco yo Es bastante Anárquica Y tiene vacíos Llenos y vacíos No es una buena barba La verdad Tengo que hacer Como unos Unos malabares Para que Para que quede Más o menos bien Pero no La retoco yo Muy de vez en cuando Tampoco 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 estoy haciendo Nada especial ahora Tengo el pelo muy largo También Muy desorganizado Para este evento Me bañé Cosa que no estoy haciendo Tan seguido Porque estoy en este plan ¿Qué está pasando Con la frecuencia de baño Dentro de No es necesaria Doctora No está siendo necesaria No es necesaria Yo me estoy dando cuenta De lo innecesario De tantas cosas Que hacemos En el día a día Por ejemplo Y por ejemplo Bueno Claro Lo que pasa es que es verdad Que no nos movemos Entonces no hay tan No hay olor Digamos O sea Pero Pero bueno Esto Ahora Bueno Nada El El bañarse El pensar La ropa El El Este La cantidad De cosas Que consumo Cuando estoy en la calle Los cafés Las jaseosas Que tomo En los kioscos La cantidad La cantidad De cosas Que no estoy haciendo Estamos Más Distanciados De consumo En general Y pudiendo prescindir De cosas Que sentíamos Que eran Fundamentales Para nuestra existencia Pero A cambio Que no terminé De contarle Que después Ingresé a un grupo De autoayuda Para adelgazar Del barrio También De Villa Crespo Y adelgacé 7 kilos Wow Ya está Ya te sacaste todo Compensate Los 7 kilos Que subió Primer mes Bajó Inmediatamente Imagino No habrán pisado Luigi Nunca más En los otros 3 meses Nunca más Luigi Nunca más Tuve que pedirles Disculpas Porque me Mandaban mensajes Todos los días Porque yo Y tuve que decirles Disculpas Pero no puedo seguir Comiendo harina Porque no entendían Que había desaparecido Que morí Hermoso Hermosa anécdota Tomando Tomando nota Doctora ¿Qué Qué ¿Qué 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 Se encuentra Haciendo? ¿Qué ¿Qué le Genera Este problema En particular? Antes de Llegar Mi Diagnóstico Necesito Saber ¿Cuál Fue Ambición Más Ridícula Que tuvo En Cuarentena Y Que Terminó En Fracaso Ordenar La casa Estructurar Digamos Generar Un nuevo Sistema De Orden En La casa Tirando Las cosas Desapegándome De Cosas Que Ya No Uso Mis Cajas De Recuerdos Etcé Lo Empecé A Hacer Lo Dejé Por La Mitad Y Todo Está Igual No Tire Nada Y Todo Cambió Un Poco De Lugar Y No Terminé O sea Por ejemplo Hay Cosas En El Placar Que Quedaron Como Espacios Vacíos Como La Yo No No A Poder Tirarlo Bien Quiso Quiso De Alguna Manera Hacer Sistema Maricondo Exacto Exacto Desapegarse Mirar Objetos Decir Esto Me da Felicidad No Me da Felicidad Arrojarlo Bueno Nunca Pude discernir Entonces Por las dudas No los Tiro Porque Si Por ahí Me dan Felicidad O por ahí No 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 Ya No No Tenemos No Sabemos Que es Felicidad En este En este Contexto Cuarentena Quisiéramos Que Maricondo De la cara Y hable Y diga Que deberíamos Hacer No está Participando Estoy recibiendo Críticas Por Whatsapp Acerca de Mi Nacionalidad Y El hecho De estar Tomando Esta Asquerosa Infusión Que me han Ofrecido En mi Visita Argentina Quiero decir En primer lugar Que soy Ciudadana Del mundo Por tanto No pueden Reconocer Exactamente Acento Que llevo No es Problema De Caracterizaciones Problema De Una persona Que vivió En muchos lugares Segundo lugar Estoy probando Esta ¿Cómo dice? Que en muchos lugares Que tiene sentido Lo que usted dice Se ha viajado Se ha viajado Por un mundo Tiene un poco De cada parte Exactamente Semana que viene Puedo hablar Acento español No No sorprendan Será A ver Escuché un flamenco Y recordé Mi estancia Bien Hermoso Todo lo que está Diciendo Diego Última pregunta Si tuviera Que definir En esta cuarentena Esta convivencia Obligada Que ha tenido Que llevar Adelante Consigo mismo Cuál sería Su enemigo Cotidiano Cualquier enemigo Puede ser Un pequeño Enorme Interno Externo Si usted fuera Un superhéroe Dentro de su casa Cuál sería Su enemigo Uy Qué difícil Perdón Me parece Que es eso Que le digo Me parece Que es eso Que le digo De los De los enemigos Internos Que son Unas voces Que me hablan Sobre todo A la mañana Y que Me dicen Cosas Y ese Es como Digo Me parece Que hay algo De la cuarentena Que eso Lo ha Fortalecido Que se ha Fortalecido Esa voz Interna Esos monstruos Internos Pero también Es verdad Que como Usted sabe Que yo pienso Que aquello Que Que hostiga También fortalece Así que Le he sacado Provecho Creo No tengo No tengo Eso Le ha sacado Provecho Usted Señor Cabote Si Si tuviera Que decir Cuál Es su enemigo Su peor enemigo En cuarentena Cualquier cosa Cualquier cosa Que haya que limpiar Cualquier cosa La limpieza La suciedad En todo caso Porque si no existiera Suciedad No habría que limpiar Claro La suciedad Es mi enemigo La suciedad Y Bueno Toda la locura De la De que ahora Todo es suciedad La idea De que todo es suciedad Viste Como que todo Está infectado Que todo hay que Lavarlo Todo eso Me saca de quicio Si Es verdad Es verdad Es verdad Ahora Lo que dice Juan Me abre Unos Unas Unas Percepciones Que tienen que ver También con algo Algo de Un tiempo Que se dilata Que es distinto ¿No? Porque hay algo De esto del tiempo Que lleva a limpiar Las cosas Limpiar la zanahoria Y todo esto Que Que ha desfasado Mucho todo A mi El día se me pasa Sin entender bien Que hice Y de pronto Es de noche Y no Es algo Es muy fuerte Eso también Y eso Si funciona El tiempo Es muy raro Esteban ¿Cuál sería su enemigo? Ya para cerrar Usted responde Este ¿Cuál sería su enemigo Cotidiano En cuarentena? Yo por suerte Puedo decir Que derroté A mi enemigo Porque esta pandemia Me había alejado De la tarta de jamón Y queso De mi abuela Tere Le mando un beso Mi plato favorito En toda la tierra Y por supuesto Que no presencialmente Si si no Riquísima No presencialmente Sino Al vivir ella cerca El viernes pasado La hizo La cocinó Acá todos Están vitoreando Porque la quieren mucho Me la puso en un tupper La Vivo a una cuadra De mi casa Fui con barbijo La retiré en la puerta Me la llevé a mi casa Y después de cuatro meses Pude comer la tarta de jamón Y queso de mi abuela Así que Le gané a mi enemigo Doctora Soy feliz Le mando un beso a la abuela Maravilla Maravilla Es una historia Que nos llena nuestro corazón Bien Voy Ha llegado Momento Cierre Entrevista Creo que Diagnóstico Será reemplazado Por una serie De Una especie de poema Escrito Con textos De nuestro Increíble Profundo Actor Diego de Paula Voy a leer Frases que él ha dicho Habilitación Para la pereza Duermo a demanda He vuelto A la adolescencia Algunos días Tomo decisiones Importantes Tengo un Contador de pasos En el teléfono No es necesario Bañarse cada día Tuve que pedir disculpas A la panadería Por no volver A comprarle harina El día se me pasa Sin entender Que hice Y de pronto Es de noche Poeta Poeta Hermoso Bravo Vamos a sacar Fin de año Libro de Libro de pacientes Doctora Caos Sencillamente Compilaré Estas Estas pequeñas joyas De cuarentena Hermoso 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 La doctora Caos Con Diego Paula Diego Ha sido Formidable No hay palabras La hemos disfrutado Mucho esta charla Esta noche Este consultorio Te queremos Será hasta la próxima Y estaremos atentos A todos los proyectos A consorcio A todo lo que viene Así que Gracias por Muchas gracias Un placer Un placer Los quiero mucho Gracias 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 Diego Gracias Champi Besos Gracias Champi Besos gigantes Diego Champi Nuestra operadora Lucía Conde Le hace un corazoncito Te manda muchos besos Nuestra Kerly Nuestra Kerly Según Roxy Kerly Hermoso momento Diego Un besote gigante Gracias Hasta la próxima Hoy hubo muchas personalidades En el cuadradito De Julio Teró Como que Una mezcla de personajes Mucho 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 Fue mágico Este reencuentro Recorriendo La trayectoria La vivencia La cuarentena De Diego La serie Según Roxy Bueno Estamos formidables Estamos pipones Pipones Seguimos con la doctora Caos ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? En serio Realmente Quiero decir Que Considero Tengo Grupo de pacientes Excepcionales Y Comenzaré a compilar Frases para sacar El libro Fin de año Si ediciones Cítrica Permite Será un libro De ilustraciones Y frases De artistas En cuarentena Por supuesto Doctor Adelo Por hecho eso Se me queda Porque se viene Respondiendo también A lo que preguntaba Juancito Se viene una sección Sobre Turismo Un turismo particular Experiencias Bizarras En Vacaciones Ya Ya se viene Ya estamos en Uy las 3 y 7 Vamos con la tanda De las 3 de la tarde Pasaditas Y después Bueno lo que se viene Es muy lindo No 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 No